Dicen por ahí que ahora no es la misma, ya no cree en nadie, no tiene corazón y que Enamorarse no lo necesita, todos le gritaban y nunca nadie escuchó, Yambi, y ahora va, triste y vacía, llorando una traición con amargura, por aquel que le decía, que era su amor, Y su locura, hey, ahora si le dicen que la quieren ya no cree, al parecer ya sufrió demasiado, desde que anda solo el horóscopo no lee, porque siempre le promete un amor que no ha llegado, anda a arrebatar en la calle, se los come y no da detalles, todos la ven pero ella se murió, Está caminando hace rato en el valle y eso le dolió, pero ya lo superó, como sea la cambió y la convirtió en algo peor, y eso le dolió, pero ya lo superó, como sea la cambió y la convirtió en algo peor, Y ahora va, triste y vacía, llorando una traición con amargura, por aquel que le decía, que era su amor, y su locura, dicen por ahí, que ahora no es la misma, ya no creen nada, Nadie no tiene corazón y que enamorarse no lo necesita. Todos le gritaban y nunca nadie escuchó. Y ahora va triste y vacía, llorando una traición con amargura. Por aquel que le decía que era su amor y su locura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.